Vamos con el primer vídeo de noticias del Barça, vamos a hablar de una nueva gran noticia sobre Ansu Fati, veremos también el giro inesperado que ha dado el futuro de Samuel Umtiti, hablaremos por otro lado de los 5 jugadores más devaluados en el Barcelona y del sorteo de la Champions League. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de Ansu Fati, el canterano puede volver mejor que antes, así lo aseguró este martes 24 de agosto Frank Cartiga, ex entrenador del fútbol base del FC Barcelona, quien confía en que el joven extremo pueda recuperar su nivel después de su grave lesión de rodilla, después de que Ansu Fati se entrenara con el equipo en la ciudad esportiva Joan Gamper, un hecho que evidencia la cercanía de su retorno al campo, donde le espera con muchas ansias el entrenador del cuadro culero Ronald Koeman. Dijo lo siguiente, quizás vuelva mejor, porque muscularmente lo he visto mucho más hecho de lo que estaba antes de lesionarse, lo más importante es el timing, que vuelva cuando esté a 100% y mentalmente preparado, sin miedo a recaer. Recalcó el preparador a Ketty Yuges de la cadena SER, agregó lo siguiente, se dará la oportunidad a todos los jugadores de hacerse importantes y que coja protagonismo, con Ansu Fati podemos estar esperanzados pero debemos tener paciencia, así lo dijo tras rechazar las críticas hacia el nuevo fichaje de los azulgrana y defensor español, Eric García, uno de los grandes señalados luego del empate a uno ante el Atleti Club, dijo lo siguiente, me parecen injustas las críticas, no fue su mejor partido pero tiene que aprender de eso y ser fuerte. Ansu Fati recordemos que cayó lesionado el pasado 7 de noviembre en la goleada ante el Betis en el Camp Nou por 5-2, desde ese momento le ha tocado vivir una auténtica pesadilla, al punto de que la recuperación por su delencia en el menisco interno de la rodilla izquierda se ha visto trastocada en varias oportunidades, ante esa situación tuvo que volver a operarse, sin embargo en la entidad culé confían que estará de vuelta a plenitud de condiciones, ya que es uno de los activos más importantes del proyecto que comienza a construirse en la ciudad condal, tanto es la confianza en su calidad y de que podrá reponerse plenamente, que según versiones de la prensa que sigue las incidencias del club azulgrana, han asegurado que el Barça ya le ha transmitido que le quieren en el Camp Nou muchos años y que le consideran capital para asentar las bases de un proyecto ganador junto al canario Pedri y sobre todo ahora que el argentino Leo Messi se ha marchado con dirección al Paris Saint-Germain, por tanto optimismo en Fran Cartiga, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto, vamos ahora con una noticia sorprendente y es que Samuel Umtiti se queda en el Barça, después de semanas y semanas de rumores, cartas de libertad y amenazas de rescisión de contrato de por medio, Samuel Umtiti parece haber conseguido su objetivo de resistir todo el mercado de fichajes sin abandonar el FC Barcelona, club en el que seguirá jugando esta temporada después de que no se le haya podido encontrar un destino de salida. Según desvela la cadena SER, el central francés seguirá formando parte de la plantilla que dirige el técnico holandés Ronald Koeman durante esta 21-22, siendo a priori el sexto central de la plantilla por detrás de Piqué, Eric García, Ronald Araujo, Óscar Mingueze y Clement Lenglet, todo ello cobrando 12 millones de euros netos por temporada y teniendo contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023, siendo esta una pesadilla de la que el Barcelona no ha encontrado la forma de despertar en estos dos meses de mercado de fichajes en los que no se ha podido hacer mucho más para dar salida al defensa galo. La nula confianza de Koeman y la mala relación con el club por su negativa salir provocan que Umtiti se encuentre ante un escenario más que complicado a lo largo del curso que acaba de comenzar, siendo un futbolista que salvo sorpresa mayúscula caerá en el más absoluto ostracismo, salvo que el Barcelona tome la decisión de contar con sus servicios para ver si en el verano de 2022 algún club pudiera acabar de una vez por todas con el paso del jugador francés por el Camp Nou. Por tanto chicos, se han rendido en el club y finalmente aceptan que continúe Samuel Umtiti y nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a empezar ahora chicos a hablar de la Champions League 21-22 Y es que la competición apura la última fase de clasificación y conocerá este miércoles todos los equipos que formarán parte de una competición que vivirá su sorteo el jueves. En la jornada del martes, Young Boys, Malmoé y Benfica sacaron billete a la cita y este miércoles conoceremos los tres últimos clasificados que saldrán de los cruces entre Bromby, Salzburgo, Dinamo de Zagreb y Sheriff y Shakhtar Donetsk contra Mónaco. Será una edición de la máxima competición de clubes un tanto extraña con varios grandes en un bombo 2 de casi mayor entidad que el primero. Por primera vez en muchos años, ni Barça ni Real Madrid serán cabezas de serie. Un privilegio que sí han obtenido Atlético de Madrid como vencedor de la última liga y Villarreal, campeón de la pasada Europa League. Tampoco estarán en el primer bombo ni el Paris Saint-Germain que no fue capaz de ganar la Ligue 1 pese a su gran plantilla, ni la Juventus de Cristiano Ronaldo. Y esta sí que es otra gran novedad, pues la Vecchia señora llevaba 9 años seguidos como campeona y había sido cabeza de serie en los sorteos de la UEFA durante las últimas 6 temporadas. Estos cuatro equipos esperan rival en un bombo 1 un tanto extraño, a evitar Chelsea, Manchester City o Bayern de Múnich, clubes que ya dejarían sin margen de error a los equipos en relación a los que salgan en el sorteo del bombo 3 y el bombo 4. El Inter de Milán, un campeón desmantelado, parece hasta accesible, mientras que Ligue y Sporting de Portugal serán a priori los favoritos de los equipos del bombo 2 entre los cabezas de serie. El potente segundo bombo lo completan el Liverpool, Manchester United, Sevilla y Borussia Dortmund. Fuera de estos dos primeros grupos de cabezas de serie, varios equipos con pasado y presente en Europa esperan para conformar el siempre temido grupo de la muerte. En el 3 están de momento Oporto, Ajax, Atalanta, Leipzig, Zenit y Benfica. Solo los dos últimos parecen más flojos. El último de los bombos está reservado a Milán, Wolfsburgo, Brujas, Malmoé y Young Boys. Los de Pioli, que vuelven con ganas de recuperar el prestigio perdido, amargarán a aquellos equipos que esperaban encontrar un rival modesto en el bombo 4. Hay que recordar que Besiktas y Dinamo de Kiev no saben aún en qué bombos estarán ubicados. Si el 3 o el 4, lo mismo ocurrirá con los tres clasificados de este miércoles. Entonces, choques en los que Salzburgo, Shakhtar y sobre todo Sheriff. Por tanto, veremos qué sorpresas depara este próximo sorteo de la Champions. Vamos a hablar ahora de los 5 jugadores devaluados en el Barcelona. A través de una rueda de prensa, el presidente Joan Laporta ha dado las alarmantes cifras correspondientes a las pérdidas que ha sufrido en la institución durante el curso 2021. En total, los números rojos ascienden a 481 millones de euros, de los cuales solo 91 se deben a la crisis sanitaria. Del monto total, unos 141 millones son consecuencia directa de la caída en el valor de algunos jugadores del primer equipo, quienes en su momento no fueron mencionados. No obstante, en el cierre de cuentas que el club ha remitido a la liga el 30 de junio, sí figuran sus nombres. Se trata de Filipe Coutinho, Mateus Fernández, Neto Murara, Miralem Pjanic y Samuel Umtiti. Para determinar su valor, es necesario restar de su valor lo que ya se haya amortizado. Esta, aunque pueda pagarse de contado, se divide entre los años de contrato del futbolista, normalmente cinco temporadas. En el caso de Coutinho, su valor ha sido de 120 millones de euros y otros 40 en variables, mientras que su amortización alcanza los 29 millones por cada año de ejercicio económico. Su contrato expira en 2023, por lo que si el Barça lo vende a día de hoy, quedarán unos 58 millones de euros por amortizar. En consecuencia, el beneficio para el club en caso de traspasarle se deduciría de la cantidad que le resta por ser amortizada. En cuanto a Pjanic, aún restan 48 millones por amortizar. Su venta posiblemente a algún club italiano beneficiaría al club durante la siguiente temporada si su valor es cero. Por tanto, chicos, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!